Hezbollah ha disparado más de un centenar de cohetes hacia el norte de Israel en la madrugada del domingo. En respuesta a Israel, han lanzado más de 400 ataques sobre Líbano. Esto supone el mayor intercambio de fuego entre ambas partes desde el inicio del conflicto en la franja de Gaza. Un adolescente ha fallecido en Galilea tras estrellar su vehículo en el momento de los ataques de la milicia chií. Por su parte, el Ministerio de Líbano ha informado que la cifra de muertos por el ataque israelí del viernes en el sur de Beirut ha aumentado a 45, mientras continuó la ofensiva israelí en la franja de Gaza después de que este sábado las fuerzas de defensa de Israel matara a al menos 30 palestinos en un ataque contra una escuela de albergaba desplazados en la ciudad de Gaza. Funcionarios gazatíes informan que más de 41.000 palestinos han sido asesinados por Israel desde el 7 de octubre. El número de israelíes fallecidos asciende a aproximadamente 1.200.